Hoy quiero compartir un mensaje práctico que te pueda animar y que te pueda ayudar en tu vida. Hace algunos años, por ahí del 2005 tal vez no pude checar bien esta fecha, pero es probable que sea en el 2005, un doctor, psicólogo, especialista en la mente, que se llama doctor Cliff Arnall, se puso a hacer un estudio científico y estuvo ahí haciendo varias cosas, de hecho hasta utilizó una ecuación científica basada en los eventos de diciembre, de lo que la gente había experimentado, sumado al año nuevo y al inicio del año y una serie de cosas. Y en medio de estos estudios, por las cosas que te menciono, él determinó que el tercer lunes de cada año era el día más triste de todo el año. Entonces, ¿por qué empiezo de esta forma? Porque han sido semanas difíciles para ti, probablemente, no lo sé. Para mí han sido terribles, espantosas y he estado meditando mucho, he estado luchando en mis tiempos de oración con Dios, he estado también haciendo el devocional, lo cual ha sido algo increíble. Y en estos días y en diferentes formas estuvo rebotando en mí una de las citas que más ha llamado mi atención desde que empecé a conocer y a leer la Biblia. Y dice lo siguiente, me la aprendí en Reina Valera y ahora la voy a predicar en NTD, pero en Reina Valera dice, busquen primero el reino de Dios o el reino de los cielos y todo lo demás les vendrá por añadidura. Yo por lo menos vivo muchas veces pensando en el ayer, las anécdotas del ayer, las victorias del ayer, también las tonterías que hice ayer o futurizándome y generalmente cuando me futurizo, mi futurización no es viéndome próspero, viéndome feliz, viéndome pleno. Generalmente en esta temporada mi futurización tiene que ver con angustia, con temores, con incertidumbre, con qué va a pasar, que bla, 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 bla. Y el problema, la cosa es que solamente tenemos el día de hoy y nos da una clave poderosa. Está bien, busquen el reino de Dios, está bien, por encima de todo. No lo busques ayer y no lo busques mañana, tienes que buscarlo hoy, porque lo único que tenemos tú y yo es el día de hoy. Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué mejor forma de vida o receta para tener éxito? Oye, quiero tener éxito en mi matrimonio, quiero prosperar en mi negocio, quiero tener el dinero que necesito para esto, quiero que en mi negocio, en mi empleo me promocionen, quiero tener salud, quiero tener bienestar, quiero ser feliz, quiero salir de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice, busca el reino de Dios y Él te dará todo lo demás por añadidura. Y dice que lo busques por encima de todo, Señor, quiero que tu reino venga a mi vida. Y entonces Dios te dice, busca el reino de Dios por encima de todo y lo demás vendrá a tu vida como añadidura. ¿Cuándo? Cuando tengas hambre o cuando tengas sueño, cuando te sientas de buenas, cuando tu novia te corte, cuando tu novio te invite a salir, cuando tengas dinero o te corten el sky como me lo cortaron a mí. Y nos vamos a mover por puras emociones, por eso el Blue Monday es un día que despedaza a las personas. Hace muchos años aprendí a vivir solamente por el día de hoy, hace muchos años, 26 años, casi 27 años. Y lo único que tenemos es el día de hoy en nuestras vidas. Así que tú tienes que tomar una decisión, si estás dispuesto a buscar el reino de Dios, tienes que hacerlo todos los días. Yo quiero invitarte a que esta palabra la tomes con seriedad en tu vida, por encima de todas las cosas. Dedica un tiempo todos los días para buscar a Dios, para orar, para estar en su presencia, para adquirir sabiduría de su palabra para tu vida y algunas otras cosas prácticas. Si puedes hacer ejercicio, haz ejercicio todos los días, lo que puedas hacer, lo que determines hacer. Jesucristo caminaba 23 kilómetros diarios y eso puede traer bienestar a tu vida. Concéntrate, como dice Pablo, en lo que tienes por delante. Aférrate a las victorias de las cuales Dios ya ha manifestado algo en tu vida. Y que esto no sea una teoría más. Esta cita bíblica la escuché hace más de 20 años. Sería muy triste que pasen 20 años y que después digas Señor, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Qué desperdicio de 20 años si nunca le di la prioridad de lo que necesitaba hacer. La Biblia dice que cuando tú y yo abrimos las puertas de nuestro corazón y abrimos nuestra boca para recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él viene y reina nuestra vida. Así que si me estás viendo por primera vez o tienes algún tiempo que te has sentido lejos de Dios, fíjate en lo que te voy a decir, no lejos de la iglesia. Porque en esta temporada la iglesia es cuando más ha estado lejos y cerrada. No se trata de la iglesia, se trata de Dios, de Jesús, que murió en una cruz por ti especialmente. Así que si te has sentido lejos de Jesús, si nunca has abierto tu corazón para darle la oportunidad de que entre a tu vida, quiero guiarte en una oración para que puedas hacerlo. Déjame decirte algo más. La Biblia nos enseña que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador tenemos la vida eterna y eso se llama buenas noticias, que es lo que llamamos Evangelio. Jesucristo vino a esta tierra, dejó el cielo, dejó su divinidad para morir en una cruz con una simple y sencilla razón. Que todos aquellos que lo reconozcamos podamos ir al cielo el día de mañana y creo que hoy más que nunca es el mensaje que debe de correr y está corriendo en el mundo entero. Así que si tú quieres recibir a Jesús en este momento te voy a pedir que me sigas y le digas Señor Jesús sé que soy un pecador, hoy me arrepiento de mi vida de pecado, hoy te quiero abrir las puertas de mi corazón y de mi vida te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador y darte las gracias por tomar mi lugar en esa cruz en donde yo debería de estar. Señor bendice mi vida, prosperame en este año ayúdame a tomar las decisiones trascendentales del hoy guarda mi vida de toda enfermedad y a mi familia también ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón te acepto como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.